Nada, que se ensucien los zapatos y las moretas, no están huyendo, esa curiosidad y eso, pero sobre nada. La lluvia, eso ha sido una bendición, porque así no tenemos que estar de un lado a otro, nos quedamos de un solo lado y compartimos mucho y nos reímos mucho. Esa comida, cada vez que llega la hora del almuerzo, todo el mundo lo espera con ansia, porque la comida ha estado muy buena hasta ahora. La comida son sacrificios de los líderes de la iglesia, que nos dan esa oportunidad para que nosotros capacitemos y nos dan buena comida para que nosotros veamos los frutos del Evangelio. Con mi compañía, ha sido lo mejor, porque no lo conocía ellos y después cuando empezamos a conocernos, tuvimos mucha certeza. A los jóvenes yo los vi entretenidos. Que uno se puede divertir bailando sanamente. Bueno, en la actividad que se hizo anoche de pizza, me sorprendieron. Fue una pizza demasiado buena, tuve que dejar, estaba bien lleno. Que deja alto. Estaban bien alegres, porque en verdad nos pasamos la noche entera boceando, bien eufórico. Una joven cumplía sus 15 años. En verdad, no sé si ella se lo esperaba. Y cuando yo vi que Nil se paró ahí arriba, y fue de que chambelán de ella, o sea, yo me puse a llorar como una niña. Porque realmente la idea de los consejeros para hacer como que a bailar, y por el simple hecho de hacerla sentir bien, o sea, fue realmente un ejemplo de caridad y un ejemplo como del amor de Cristo que ustedes están representando aquí. Y para mí, ese fue de todos los días, fue el ejemplo más grande que ustedes han dado de amor, de verdad que sí. Y quedó muy bonito todo, fue muy especial. Yo también puse a llorar de la emoción, porque yo nunca me esperé de eso. Gente que yo ni siquiera conozco, que yo nunca había visto en mi vida consejero. Y comenzaron a cantar a mí, yo como que, eso no me aprecié para mí, que son con gente que comparte la iglesia también. Esto ha sido muy enriquecedor, y por medio de eso, he fortalecido mucho mi testimonio. Soy un hijo de Dios, que me dio aquí, que me ha dado un hogar y padres buenos para mí. Soy un hijo de Dios, que me ha dado un hogar y padres buenos para mí, que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar. Soy un hijo de Dios, que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar. Soy un hijo de Dios, que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar. Soy un hijo de Dios, que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar. Soy un hijo de Dios, que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar. Soy un hijo de Dios, que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar y que me ha dado un hogar. Soy un hijo de Dios, que me ha dado un hogar y 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 que me ha dado un hogar. Estos cantaremos en unión, y ellos siempre listos, entonemos la canción. Todos cantaremos nuestro alegre son triunfar. Dios nos va a poder, luchemos en la causa celestial. Dios nos va a poder, luchemos en la causa celestial. Soy hijo de Dios.